Hola a todos. Los saluda Super Mario Man. Esta vez analizaré a otra de mis caricaturas de mi infancia. Coraje el perro cobarde. Actualmente solo se transmite por el cabrón Network en el segmento de Cartoon Pop, pero lo que me hincha los huevos es que la mayor parte de las veces terminan poniendo una caricatura pendeja de su canal, en vez de poner los clásicos del comienzo de los tiempos de Cartoon Network. Pero ahora con el mejor canal de todo el universo en la actualidad, Tooncast, lo transmiten en la tarde, y no solo esa serie, también otros de los clásicos de Cartoon Network. No los tiene todos, pero si tiene muchos. Ahora comenzaré con el análisis. La serie se originó en un corto en un segmento viejo que tenía en los comienzos de Cartoon Network llamado, What a Cartoon, o mejor conocido como Que Historia Tan Maravillosa El Show, en 1995, creada por John R. Tillworth. El corto tuvo tanto éxito, que le hicieron una serie animada propia con el nombre de Coraje el perro cobarde. Después en la serie mejoró mucho el dibujo que tenía antes, nada más miren. Y si no le encuentran la diferencia es porque son gilipollas o es que necesitan comprarse lentes. La serie trata de Coraje, es un perro que cuando era cachorro, estaba solo en un basurero, debido a que sus padres fueron secuestrados por un veterinario malvado, y el cabrón nos mandó al espacio en un cohete espacial para hacer un experimento, que si crías a un perro en el espacio, se pone tan mamado como este negro, luego fue encontrado por Muriel para que viva en su casa. Así que con todo esto, no le crean al opening de la serie de que Coraje fue abandonado. Pero lo que si es cierto es que en ningún lugar está hasta el culo de vándalos, monstruos, aliens, y fuerzas malévolas más o menos igual que en las chicas superpoderosas. Y lo que debe hacer Coraje es salvar a sus dueños, Justo y Muriel. El argumento de la serie la mayor parte trata más o menos esto, sale un monstruo, vándalo, o lo que sea, luego intentan secuestrar a Justo, a Muriel o a los dos, Coraje intenta salvar a uno, o a ambos, después como en el final o cerca, Justo es lastimado, o le pasa algo, y Coraje termina salvando a Justo, a Muriel o a los dos. Se preguntarán que le pasó a los padres de Coraje, pues, ellos nunca murieron, solo se quedaron en el espacio, junto al veterinario que los envió. Como es una caricatura gringa, obviamente carece de una historia, o sea, porque la casa termina destruyéndose en unos episodios, y al siguiente queda como nueva. También que Justo le pasa algo, y adivinen que pasa en el siguiente episodio. Está como si no le hubiera pasado nada. Otro caso también es con el final de la serie, que se desconoce por completo cuál es el último episodio, yo recuerdo haberlos visto todos hace mucho tiempo, y el final es un capítulo del montón, no tiene un final con sentido como un anime y Animaniacs. Ya sé que esta última serie que mencioné también carece de una historia, pero por lo menos tiene un final con sentido y que se entiende, pero Coraje el perro cobarde. Pero eso me valía madre si tenía historia o no, porque una serie buena como esta no necesita mucho una historia. Ahora analizaré a los personajes. Este es Coraje, es el protagonista de la serie. Como el nombre de la serie lo dice, es un perro cobarde que se asusta por cualquier cosa, incluso se asustaría viendo este feo, peludo, apestoso y asqueroso culo. Otra cosa que caracteriza a Coraje es, que a diferencia de otros personajes de caricaturas que he visto, él puede transformarse, como Shang Tsung de Mortal Kombat, pero la diferencia es que él puede transformarse en cualquier objeto, incluso puede convertirse en una caja registradora llena de dinero. La mayor parte de las veces cuando se transforma, es cuando quiere comunicarse con alguien. La verdad eso se me hace muy inútil para quererme comunicar con alguien, porque simplemente hablaría, pero Coraje la mayor parte de las veces no lo hace, ¿pero por qué? Si él sí puede hablar. Después está Muriel Bolsa, es la dueña de Coraje, y la esposa de Justo. Es una mujer muy amable que cuando está en peligro, siempre sale salvada por Coraje. Y mi personaje favorito de la serie es, Justo Bolsa. Se preguntan por qué me gusta tanto Justo en la serie, es porque siempre me hace reír, nada más miren esta parte de un episodio que los hará cagar de la risa. Hay una ligera corriente de aire aquí. No, 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 no. Como vieron en el video que les enseñe, es un anciano amargado que se encabrona por todo, siempre anda retando a la gente con su amargosidad. Debido a esto, él empeora muchos de los problemas que pasan en los episodios, nada más miren esto. Es granjero, a pesar de que su pinche granja de mierda no tiene ni una puta planta viva, ni animales ni nada, tenía unas gallinas en el primer episodio, pero el polio extraterrestre, las asesino a todas. El es muy codicioso, porque siempre se preocupa más por su dinero y sus necesidades más que cualquier otra cosa en el mundo. Los demás personajes no quería ponerlos, porque salen muy poco, y son como secundarios, pero aquí va rápido. La computadora de coraje, Dr. Vindal, el doctor de Justo y Muriel, la mama de Justo, siempre le hincha los arrugados huevos a Justo desde que era niño, y Lin, un chino que le dice a cualquiera que se pone en su camino. Listo, ya acabe con los personajes. Ahora sigue el doblaje latino de la serie. El doblaje latino de esta serie es mexicano, y los actores de doblaje son, la voz de Coraje, doblado por Ricardo Mendoza, la voz de Muriel, doblada por Ángeles Bravo, la voz de la computadora de Coraje, doblada por Víctor Hugo Aguilar, y la voz de Justo, doblado por Germán López. En mi opinión, la mejor voz que ha hecho ese actor de doblaje. Y por último daré mi opinión propia. La serie es muy buena, divertida y original, casi no le encuentro puntos negativos que me disgusten, y la razón por la que me gusta mucho la serie es, porque ver a Justo y a Muriel es como ver a mi familia, porque me recuerdan mucho a mis abuelos. Admitanlo o no, Justo y Muriel les van a recordar a sus padres, tíos, o abuelos. Ya me voy, no sin antes recordarles que los episodios de esta serie están en la descripción del vídeo. Hasta la próxima, y que vivan las caricaturas clásicas. ¡Suscríbete al canal!